Se presentó un voraz incendio en zonas verdes aledañas al Polideportivo, cerca al Centro de Integración Ciudadana, que rápidamente fue controlado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Ejército Nacional. Con respecto a estos hechos, los secretarios de Gobierno, Agricultura y Planeación Municipal presentan declaraciones a la opinión pública. Tuvimos a eso de las 6 de la tarde un incendio que se presenta en el Polideportivo con una afectación de 1.5 hectáreas. Esta es una zona que se conoce como zona de reserva. Hoy ya la Administración Municipal ha citado a las personas que de manera inescrupulosa han hecho alguna serie de rosería y posterior que condujo al incendio que se presentó en horas de la tarde. Agradecemos a los bomberos del municipio, al Ejército Nacional, quienes de forma oportuna controlan el incendio y permiten que este no se extienda. La Administración Municipal, en su plan de desarrollo, manifestamos, está muy comprometida con el cuidado del medio ambiente. Nuestra línea estratégica, el medio ambiente que queremos, contempla eso, el reforestar. Y día a día la Administración lo ha demostrado con los planes de siembra que estamos llevando a cabo en todo el territorio del municipio. En primer lugar, que en ningún momento esta Administración ni ninguna de sus dependencias ha autorizado ningún tipo de intervención en el previo objeto del incendio, debido a que su uso de suelo es zona de protección forestal. Al contrario, se ha iniciado un proceso para recuperar esa zona y proceder a la reforestación como lo debe ser a través del trabajo coordinado con la comunidad y, por supuesto, con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Además, queremos informarles a todos los venteños de que este tipo de acciones se las sanciona y en ese proceso se arrancará de forma inmediata para poder denunciar a los responsables, identificarlos primero y proceder a su denuncia para que las entidades competentes realicen la respectiva sanción. Por otro lado, gracias al convenio firmado de la presente Administración con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el cual está vigente, ha sido posible que el Cuerpo de Bomberos atienda este tipo de emergencias donde se hayan presentado con la reacción inmediata como lo vienen haciendo y con el compromiso de la Administración de seguir financiando al Cuerpo de Bomberos a través de los recursos que se obtienen de la estampilla mejor de la tasa sobre tasa bomberil gracias al pago oportuno de su impuesto predial. Invitarlos en este sentido que su pago oportuno nos permite seguir financiando, entre otras cosas, el combate a los incendios forestales y a los incendios de las viviendas que se puedan presentar en algún momento. La Administración Municipal en ningún momento ha dado ninguna clase de permisos para que se realicen rocerías y mucho menos quemas. Por orden expresa del señor Alcalde, el día de mañana, los funcionarios que nos encontramos en esta declaración, Manuel Huaca, Secretario de Planeación, Doctor Andrés Cerón, Secretario de Agricultura y Juan Diego Sarama, Secretario de Gobierno, nos desplazaremos hasta la Fiscalía a colocar la respectiva denuncia. Venteños tengan la seguridad que estamos luchando por la unión. Muchísimas gracias.